Increíble cómo han cambiado las condiciones en Sierra Nevada. Lo que empezó siendo lluvia ha terminado siendo un gran nevazo, sobre todo en esta parte alta. En el río están los cañones puestos a tope. Yo creo que para Navidad estará abierto y toda esta parte alta la están ya pisando y cada vez podrán abrir más pistas. Yo hoy personalmente me voy a salir fuera, hay ganas de montaña, así que nos vamos al Guarnón. Mira, hay gente ya llegando a la parte alta del Canuto, haciendo huellas. Pero el Crux no está esquiable esa parte, ahí hay un resalte y además que está súper estrecho. Pero bueno, tenemos huellas luego para salir. Vamos a los machos, ¿no? Sí, yo. Llegando al estrechamiento del Corredor Norte de los Machos, y cuando hay poca nieve es súper curioso que hay un murete aquí, artificial, a saber desde cuándo tiempo. Como necesitaba un día de montaña como esto, después de tantas semanas encerrado en pista. ¡Dios, mi gemelo! Coronando el collado de al lado del Cerro de los Machos, ahí detrás tenemos el Veleta, y la idea ahora es bajar pegadito a los tajos, que ha acumulado algo de nieve, porque fijaros que aquí es puro hielo, ha venteado mucho, y entrarle al Canuto del Veleta sin perder mucho alcance. Casi del Cerro, completamente repellada, tiene muy buena pinta. Vamos a darnos prisa, porque le está dando el sol, y eso en un rato empieza a descomponerse. Estamos en el Collado, al lado del Cerro de los Machos, como lo hacen por allí, y estos son los contrastes mágicos de Sierra Nevada. El mar al fondo, brillando al máximo. Cambio de planes, en lugar de subir por el Canuto, vamos a tirar por toda la arista, haciendo el zacatín, y entrar a la Fidel Cierro, con el objetivo de llegar antes todavía. Se está apretando el calor, y ahí por tanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí se ve la cresta completa que hemos hecho, y aquí el último tramo, señor Carlillos. Y aquí estoy, justo desde alguna vez, nos hemos tirado al Canuto del Veleta. Os dejo el vídeo por aquí. Y ahora nosotros, hacemos este último tramo de arista, y Fidel Cierro, que está preciosa. Es la line, con equilibrio. Sí, ha perdido pendiente. es que normalmente esto se levanta y coja altura aquí pero si ahora está menos pendiente está yo creo que entero de hielo pero hay ciertos agarres de la roca que está bien aprovecharlos y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! La cumbre del Beleta Y para los que habéis quedado hasta aquí Os voy a enseñaros cómo está la bajada hasta Praveyano Ahora ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena!